10 horas en un avión japonés. ¿Qué tan bueno es? Pues me tocó volar por Ana, al Nepal Airways, una aerolínea 100% japonesa. Desde que iba llegando al lugar, vi que la pantalla ya no estaba en opción de español, muchos idiomas asiáticos e inglés. Después de eso, me dieron mi primera comida, que realmente estaba buena, pero ahí empezamos a ver los cambios en la cultura de la gastronomía y que ya no usamos más cubiertos como tenedor, sino es que estamos usando palillos. La verdad, me gustó la comida bastante rica, te dan una cobija, una almohada, el baño se me hizo bastante decente, muy limpio, la verdad, qué ordenados son los japoneses y las películas había de todo tipo, tanto nacionales como extranjeras. Decidí aventarme una en, bueno, no en japonés, sino a japonesa con subtítulos en inglés. Aún es casi obligatorio usar el cubrebocas, todos los asiáticos lo traen puesto, así que recomendable, póntelo. Y como conclusión, un vuelo 10 de 10, yo creo que la mejor aerolínea que he viajado en toda mi vida. Si quieres ver la experiencia completa, te invito a que la veas en mi canal de YouTube. Adiós, bye.